Música Agradecimiento muy especial al economista Rúdica Yurte Gora por abastecernos el día de hoy con el agua. Ya son siete días que en el sector 2 estamos padeciendo de agua. Pero agradecerle infinitamente al nombre de los 102 padres de familia que llevamos a nuestros niños al Cundamás. Quiero agradecer al Estrúdica Yurte por abastecernos el agua porque acá en el asentamiento humano José Carlos María Sector 2 ya estábamos careciendo de agua casi un mes ya. Nos estaban dando agua pero de vez en cuando. Ahora ya son diez días exactos que no hemos tenido agua porque el agua es la primera necesidad de la salud de la vida. Música